¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 198 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, finalmente en este episodio veremos el máximo despertar de Maki. Así es, Maki Got hará una demostración impresionante. Además de que también nos daremos cuenta de cuál es el dominio de Naoya. Pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 198 está titulado, Colonia de Sakurajima parte 8. Y bueno, parece ser que este será el último capítulo de esta colonia, al menos desde mi perspectiva. Obviamente todavía podríamos tener una parte 9, pero no estoy completamente seguro. Ya que este capítulo parece cerrar por completo la colonia, aunque todo puede pasar. Además de que sí, claramente nos acercamos cada vez más al esperado episodio 200. Donde esperemos que por fin regrese el protagonista de esta historia. Ya que honestamente no sé cuánto tiempo llevamos sin verlo. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio. Como recordaremos, en el capítulo anterior se nos mostró que Naoya accedió a su tercera transformación. De esta manera tomando un aspecto más humano como el que conocimos en el pasado. Además de mostrar que también con esta nueva transformación adquirió la capacidad de realizar su expansión de dominio. En este momento revelándonos que el nombre de su dominio es Palacio Lunar del Útero Temporal. Obviamente demostrando que la capacidad de esta maldición era impresionante. Además de que poco a poco iremos viendo cuál es el potencial de este dominio. Ya que lamentablemente para el espadachín y el luchador de sumo, ellos serán los conejillos de indias para este dominio. Ya que rápidamente se nos muestra cómo estos son impactados por el golpe seguro del dominio. Ya que sí, el dominio de Naoya es de golpe seguro. Es decir, aquel dominio que puede acabarte prácticamente si te deja atrapado en él. De esta manera en un principio ambos peleadores piensan que el dominio no les ha hecho efecto. Ya que pueden moverse sin ningún problema. Pero justamente después de moverse es cuando sienten el terrible efecto del dominio de Naoya. Observando cómo ambos peleadores comienzan a ser destrozados sin que Naoya haga ni un solo movimiento. Es de esta forma cuando Naoya finalmente decide explicar el funcionamiento de su dominio. Diciéndonos que cuando toca a una persona, ésta debe moverse como lo haga él. O quedarán congelados por un segundo. Mencionando que dentro del dominio es como si el objetivo de su técnica de proyección hubiera sido finalmente dividido. Cada célula se vuelve objetivo de su técnica. Lo que significa que en el momento en el que ellos se mueven aunque sea mínimamente. El movimiento de cada célula de su cuerpo estará fuera de alineación. Básicamente lo que se nos dice es que ellos deben moverse al mismo tiempo que lo hacen a Oya. Lamentablemente debido a que cada cuerpo tiene movimientos celulares aleatorios. Es decir, cada cuerpo se mueve diferente independientemente de lo que pase. Ellos no pueden controlar este tipo de movimiento. Por lo que al romper la regla de este dominio, ellos son heridos y destruidos muy rápidamente. Es precisamente esta la razón por la que vemos que ambos peleadores son prácticamente destrozados al instante. En este punto se nos muestra la caída del luchador de Sumo. El cual me sorprende que no haya intentado utilizar su dominio simple. Ya que algunos teorizaban que tal vez gracias al dominio simple de este peleador. Él podría haber logrado escapar del dominio. Lamentablemente ni siquiera tuvo tiempo de pensar en eso ya que cae por el efecto del dominio de Naoya. Mientras que el espadachín es el que si intenta lanzarse al ataque. Demostrando que al parecer, al menos en el aspecto de resistencia, el espadachín era muy superior. De esta manera Naoya ya sabiendo que ambos peleadores están prácticamente acabados. Te dispone a buscar a Maki. Aunque directamente menciona que no puede sentir su presencia. Como ya era de esperarse debido a que no posee energía maldita. Pero en este momento se preocupa. Ya que dice, si se supone que este es mi dominio. Incluso si no tiene energía maldita como Toji. Él tendría que ser capaz de sentir donde está. Lamentablemente para Naoya la situación no es así. De primera instancia la preocupación comienza a recorrer el cuerpo de Naoya. Y acaba rápidamente con el espadachín. El cual como dije, si había podido lanzarse al ataque. Lo cual es bastante respetable. Observando como le arranca el brazo donde tenía el arma creada por Mai. De esta manera observamos como Naoya es atravesado por la espalda sin que él se hubiera percatado. Explicándonos en este momento que debido a que Maki y Toji no tienen energía maldita. Las técnicas de barreras los consideran como objetos. De la misma manera que ocurre con los edificios y estructuras. Diciéndonos que a menos que la barrera utilice un espacio artificial y cerrado como contenedor. Es decir como el gimnasio que utilizó Megumi en la colonia de Tokio 1. O a menos de que Maki acepte la condición de entrar. Como lo hizo con el luchador de Sumo. O por otro lado también cuando decida invadir la barrera de manera intencional. Maki no podrá ser atrapada dentro de un dominio. Así es básicamente con esto se nos confirma una de las habilidades más rotas dentro del universo de Jujutsu Kaisen. El nuevo counter de los dominios. Ya que al parecer Maki y Toji eran inmunes a esta poderosa técnica. La verdad es que si esta declaración me ha dejado completamente sorprendido. Porque sabemos que hay varios hechiceros que basan su combate en este aspecto. Por lo que si el dominio no es efectivo contra el rival. La verdad es que las cosas sin duda alguna pueden complicarse demasiado. Por ejemplo me pregunto si el mismísimo Hakari podría activar el dominio contra Maki. Ya que directamente como se nos menciona. Ella no debería ser encerrada en el dominio a menos de que lo desee. Ya que ningún dominio la detectaría como una persona sino como un objeto. Otra de las preguntas que más hacían. Era si Satoru Goujo habría podido atrapar tanto a Maki como a Toji en el dominio de infinito. Y la verdad es que técnicamente tampoco podría hacerlo. Ya que es la misma explicación para todos los dominios. Al no detectar al rival como una persona no podría hacer efecto. Ya que sabemos que el dominio de Satoru consiste en llenar de información la mente del rival. En este caso al no detectarlo como enemigo básicamente el dominio no tendría ningún efecto. Esto si que es bastante sorprendente. Tal vez algunos dominios en los cuales tu puedes manipular lo que hay dentro podrían ser efectivos. Como por ejemplo el dominio de Megumi donde el puede controlar a sus Shikigamis. Tal vez ahí si podría enviarlos a atacar a determinado objeto por cuenta propia. Pero en aquellos como se menciona que son de golpe seguro. Y que atrapan al rival instantáneamente. Esto no podría funcionar. Algunos mencionaban el caso de Dagon donde anteriormente Maki si fue atrapada. Pero bueno hay que recordar que esta cualidad Maki la recibe una vez muere Mai. Ya que anteriormente Maki si tenía energía maldita. Muy mínima pero si la poseía. Siendo esta directamente más una desventaja que una virtud. Por lo que en ese momento los dominios si la detectaban. Y no es hasta después de que pierde todo rastro de energía maldita. Que ya finalmente adquiere esta habilidad. Pero bueno sin duda alguna me ha sorprendido muchísimo todo esto. Y ahora si continuando con el capítulo. Observamos como al parecer Maki puede reencontrarse con Mai. Diciendo que al parecer finalmente entendió como usarla. Aunque tuvo que ser sostenida por un sudoroso y maloliente anciano. Aunque también menciona que Maki ha logrado el objetivo que le prometió. Es decir ser capaz de destruirlo todo. Ya la verdad es que este es un momento bastante bueno entre hermanas. Y nos demuestra como a pesar de la muerte de Mai. Esta ha logrado de alguna manera su objetivo. Por otro lado ahora vamos directamente con el power up de Mai. La cual como sabemos es una espada especial. Que Maki no había logrado sacar su máximo potencial. Ya que ahora se nos explica que la espada que Mai le dejó a Maki. Es una réplica exacta de la herramienta maldita. Espada de la liberación del alma. La cual ignora la dureza de todo. Y corta directamente el alma. Pero para que pueda usarse a su máximo potencial. Quien la sostenga debe tener un par de ojos. Que puedan ver el alma de los objetos inanimados. Obviamente convirtiéndose directamente en el arma ideal para Maki. Ya que puede atacar el alma del adversario. Sin preocuparse de la resistencia o dureza que tenga el mismo. Un arma que es extremadamente peligrosa. Algo a aclarar aquí también. Es que a pesar de que esta si era una de las armas portadas por Toji. No es directamente la que se necesita para liberar a Satoru. Ya que esa era la alabarda celestial invertida. Que obviamente fue destruida. Pero bueno otro aspecto importante de esta arma de Maki. Es que esto de atacar el alma. Me suena muchísimo a la técnica de Mahito. No sé si de esta manera se nos esté diciendo. Que en un futuro tal vez el rival para Maki. Será el propio Mahito. Sabemos que actualmente ha sido absorbido por Kenyaku. Y pareciera que no va a regresar. Pero no lo sé. Al ver que hay tantos enemigos yo sigo creyendo que Kenyaku de alguna manera va a liberar a un ejército. Probablemente entre ellos podamos ver el regreso de Mahito. Y esto puede dar un enfrentamiento realmente importante. Pero bueno déjeme su opinión en los comentarios. Ya que ahora si continuamos con el manga. En donde Naoya le dice a Maki que debió apuntar a la cabeza. Ya que debido a que no lo mató de un golpe. Va a lamentar muchísimo todo esto. Debido a que a partir de ahora. Como ha entrado a su dominio. No podrá moverse. Sucediendo básicamente lo que le ocurrió al luchador de sumo y al espadachín. Diciendo que es por eso que ella siempre será. Pero antes de que termine su frase. Observamos como Maki si puede moverse. Y sigue cortando a Naoya sin ningún problema. Es en ese momento donde una vez más se nos aclara. Que el golpe seguro del dominio. No fue capaz de reconocer a Maki. Porque no tiene energía maldita. Y esto es sorprendente. Ya que a pesar de que Maki había entrado al dominio. Aún así el dominio no puede reconocerla. La verdad es que sin duda alguna. Esta cualidad para Maki es impresionante. Y el pobre Naoya no tiene otra más que esperar su fin. La verdad es que Naoya demostró ser un enemigo bastante interesante. Ya que se convirtió en una maldición de grado especial. Con su propio dominio. Uno de los más rotos que hay a mi parecer. Ya que acababa con sus adversarios prácticamente al instante. Obviamente se enfrentó al mayor counter de los dominios. Que ha existido. Es decir la mismísima Maki. Pero aún así creo que en la participación de Naoya fue bastante buena. Pero bueno ahora sí. Después de que Maki acaba con Naoya. Y se libera del dominio. Observamos como afortunadamente. El espadachín y el luchador de sumo siguen con vida. Terminando ahora sí con la épica frase. De tras 12 años de su muerte. Un humano igual de feroz. A Zenin Toji. Ha completado su nacimiento. Un dios de la guerra ha renacido. Y bueno básicamente creo que con esto. Jeje nos dice en la cara que en este punto. Maki es igual de fuerte que Toji. Creo que ya no tendría que haber ninguna duda al respecto. Al menos en potencial físico y habilidad pura. Ambos tienen el mismo nivel. Creo que lo único en lo que claramente podrían seguirse diferenciando. Es en la estrategia en batalla. Tal vez el tipo de arma que portan. Y un poco la experiencia de Toji. Pero en cuanto a nivel físico y habilidad. Son prácticamente iguales. Y honestamente bueno esta colonia ha concluido con lo que ya habíamos mencionado. El hecho de que era para chetar a Maki a niveles insospechados. Y sí ahora me pregunto. ¿Quién será capaz de enfrentar a la diosa Maki en un futuro? Ya que como dije todos aquellos que tengan dominio simplemente no importará. De hecho yo pensaba que uno de los grandes counters de Maki serían los mismos dominios. Ya que esto le da una ventaja abrumadora a los hechiceros. Pero bueno en este caso como se nos ha dicho que es inmune. Pues ya no sé lo que harán contra Maki. Por otro lado ahora sin duda me surge la pregunta. De qué es lo que va a pasar a partir de aquí. Seguiremos con una colonia más. La verdad es que sabemos que todavía quedan varias colonias por explorar. Pero honestamente a mucha gente ya nos hace falta el protagonista de vuelta. Una de las opciones que mencioné en el preguntas y respuestas. Como para mantener la intensidad después de estas colonias. Sería la inclusión de Novara en una de ellas. Siendo este uno de los pocos personajes que podría mantener la vara alta. En cuanto a estas colonias individuales. Pero honestamente no sé cuál será la decisión de Gege a final de cuentas. Otro aspecto que me pregunté es que en este capítulo no aparece Noritoshi. No sé si no fue atrapado en el dominio o qué demonios habrá pasado con él. Esperemos que en el próximo capítulo por lo menos se nos diga que por ahí estaba. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Eduardo Ramírez, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.